El arroyo, cuando me levanté tenía un poco de agua acá adentro, pero cuando voy para la cocina el agua me llevaba. Me llevaba el agua a mí también. No había forma. El portón, el auto estaba incrustado en el portón. Me contaba Rizela, bueno, que la desesperación, ¿no? ¿Qué atinaron a hacer? ¿Salieron? Yo salí para afuera, pero no sé, agarrándome porque me llevaba el agua. Si yo salgo, salía, me llevaba el agua a mí también. ¿Lo robían mucho anoche acá? No, no robían mucho. Lo que pasa es que toda esta agua viene de alterarse. Ahí se tranca el puente, es chiquito, se llena de basura y por lo único que termina salcar es por las casas para que salga el agua. ¿Dónde están todos los vecinos? ¿Veo la heladera también tirada? Sí, la heladera, la volví todo el agua. Por vida, cuando saquen los chicos, cuando volví, ya todo tirado en el piso. ¿Esto ya había pasado, Juan, alguna vez? ¿Se desborde así el arroyo? No, no. Esto una sola vez pasó, pero entra un poquito de agua, sí. No tanto. Mi papá es el dueño de la camioneta. Está rotacionada en el garaje y bueno, el agua, el arrastro está allá afuera y de ahí sí que se traba en el pilar porque si no se la lleva. Directamente, ¿cuántos metros más o menos hay desde donde estaba hasta donde queda? Y hasta donde queda hay unos 5 o 6 metros más o menos que le arrastro el agua. Así sin... Sí, como si nada, le llegó hasta la altura del capo, le llegó. Ahí están los pastos, todo. Se está todo inundado, arrastra literalmente. Todo inundado. Pero siempre pasa lo mismo, si este arroyo... Yo hace 12 años que vivo acá y este arroyo no lo limpiaron nunca. Nunca lo limpiaron. Se ha acumulado, incluso tiró la... volteó la baranda. Volteó la baranda. ¿Ha sido importante? Sí, sí. Y ese puente lo hicieron hace poco, hace 4 años. Lo ensancharon un poco más, era más chico y lo ensancharon un poco más. Pero si no solucionan el tema de la mugre, del arroyo, la gente que tira mugre, todo va a seguir pasando lo mismo. Y esta vez, la primera vez que ha llegado a tener un metro, un metro, más de un metro en cada vivienda. Yo esta mañana estuve de primera hora recorriendo con todos los vecinos, ambiente por ambiente, viendo que perdieron, que no perdió. Gracias a Dios, son cosas materiales. Entonces, vamos a hacer un relevamiento tanto con provincia como con nación, que viene gente del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Otras veces ha pasado, pero no con esta intensidad. Solamente se había inundado el patio de unas casas o por ahí algunas calles. Esta había roto calle, ha producido cráteres en las calles. Y bueno, esta pérdida de material de casi todos los ambientes de la casa, porque yo me recorrí esta mañana todos los ambientes, los patios, hasta la vela del arroyo. Lo que tenemos relevado nosotros son 12 viviendas con estos problemas. Y bueno, en media hora más hacer una reunión acá con los vecinos, después la gente del Ministerio y la nuestra en conjunto van a trabajar viviendo por vivienda.